hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory vamos a ponerme chiquitito y a mirar la última vez estuvimos aquí detrás haciendo las preparaciones para la gran empresa que queremos hacer las placas inteligentes para ponerlas aquí también queremos hacer la preparación para la el carbón la energía de carbón eso lo vamos a desbloquear en el siguiente hito pero nos va a tocar todavía conseguir un poco de materiales de biomasa para poder avanzar le con lo que tenemos ahora así que voy a poner la motosierra aquí hormigón tenemos un poco más eso es muy bueno pongamos la linterna y necesitamos un bloque de aquí así estos están todavía con combustible necesitamos nueve tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho casi cogemos todo y lo ponemos así tendría que alcanzar le llenamos aquí todo que tenemos y entonces yo creo que tendremos que tener suficiente para todas las máquinas ordenar y la última acá perfecto y esta acá tendría que tener todavía pero le vamos a poner perfecto ahora la motosierra tenemos algunos árboles que queremos desmontar quitar que estaban en nuestro camino así que al trabajo con la motosierra donde habían más yo creo que había por aquí uno a ver si ya se fue no por ahí está y eso nos va a dar madera lo que es bueno hojas y también las los pétalos si no me equivoco también nos da algunos pétalos aquí tuvimos todo libre y esta fabricación la vamos a dejar porque igual nos hace bien de avanzarle aquí y tener las que nos está llenando en vez de hacer nada listo aquí esta en la roca 145 de hojas madera 35 nos está subiendo bien rápido madera aquí hojas por acá y a seguir tenemos un camino allá todavía que liberaron ahí ya estuvimos y esperamos que no hay muchos monstruos tenemos la arma lista eso nos va a ayudar y yo vi algunos monstruos que estaban donde las minas de copre o de hierro de hormigón o de de la caliza yo creo que por aquí hay algunos no los escucho todavía acá es el hierro que queremos de aquí hay cuatro y aquí hay un amigo donde estás uno se fue hay otro por allá hay volamos dónde estás aquí y hay uno más no veo ni escucho lo que será bueno pero tenemos la caliza que hay todavía ahí delante aquí y aquí hay un monstruo no veo tranquilo este lado aprovechamos la madera las hojas creo que aquí aquí hay dos y otro perrito ahí no nos mates no los mato hay a recuperar la caja uno logramos no nos falta a lo mejor nos sería mala idea de comer un poco tomamos las nueces nueces arriba hay más nueces pero creo que hay también bichos ahí hay nueces 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 y ahora hay que ir rápido por la caja y la arma ese es fuerte bueno ya se acabaron acá hay más para comer y abajo está el perrito bueno seguimos acá limpiando limpiando y coleccionando la madera la madera es lo que nos da más biomasa más nueces sí perfecto por ahí hay todavía algunos acá tendríamos que mirar cómo vamos a construir yo creo que más bien para el fondo pero nos va a funcionar la meta serían 10 de las placas inteligentes de conseguir esas y así tendríamos que tener suficiente para llenar el ascensor espacial acá está bueno limpiecito tenemos caliza no tenemos suficiente espacio porque tengo tanta caliza dos mil hojas madera también trescientos las hojas no puedo más así que de regreso a llenar los estanques yo creo lo que también podríamos hacer es uno de color de los pétalos porque eso nos va a hacer falta también un día así que si puedo mover este sería genial así que vamos a construir un poco más así no fue listo entonces este lo vamos a copiar y poner hacia acá y este conectarlo está lleno aquí tendré que funcionar este quitamos y este le ponemos los doscientos y conectamos y conectamos este con este así entonces está como en el medio perfecto un contenedor aquí para el otro lado en el medio así necesitamos de este necesitamos de este y yo creo que uno más así y otro contenedor así y aquí los pétalos entonces van a llenar la banda acá este lo voy a poder quitar y necesitamos otro constructor así estaría perfecto y le decimos después las hojas eso no lo tenemos todavía las cartuchos de color pero ya lo tenemos listo lo que es perfecto tendríamos ya acá los de color y eso quitamos así tenemos la decoración ya lista para decir eso es lo que necesitamos aquí y acá vemos que se está llenando y eso es excelente bueno entonces ya tenemos una producción arriba de hormigón vamos a mirar cuánto recibimos y le seguimos construyendo allá detrás para poder hacer nuestra fábrica donde tenemos las las láminas inteligentes yo sé que podría hacerlas en el asemblador el único problema que veo allá es que nos va costar un montón después en el futuro así que más bien lo preparamos ahora tenemos tiempo y podemos hacer una fabricación ya bastante bueno y con la motosierra también vamos bien con el coleccionar de madera de biomasa bueno esto hacemos todavía unos dos tres para acá entonces así para allá podemos construir necesitaremos una cosa de yo diría 25 25 así que uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez o le hacemos 30 once doce tre seis catorze quince dieciséis diecisiete dieciocio diecinueve veinte veinticinco le hacemos veintitrés veinticuatro y veinticinco porque el máximo si le hacemos veinticinco uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro y veinticinco y ahora tendremos que llegar al punto de allá con el cálculo que hicimos de veinticinco más veinticinco y si miran el hormigón que tuvimos se está disminuyendo súper rápido lo que la producción que tenemos no es suficiente es bueno la que tenemos pero no suficiente bueno yo creo que ahí tendría que ser esta sería la vía y estamos en la noche y se ven las babosas bastante bien sería si nos alcanza hasta llegar si porque si daba toda la vuelta no sería tan lindo solo para llegar aquí listo ahora tendré que ir un poco más rápido porque solo le caminamos acá en el borde y es mejor de construir todo el espacio más grande en dvd de chiquitito porque si lo hacemos demasiado chiquitito nos vamos a encontrar en el problema que las máquinas no alcanzan podría ser que se sube la fábrica a varios pisos eso está bueno pero igual hay que mirar que me gusta tener todas las máquinas que fabrican una cosa en un piso lo que significa si necesito por ejemplo 24 constructores para hacer por ejemplo las barras no las quiero poner 12 en un lado y en el segundo piso otra vez 12 sino que quisiera tener las 24 en un piso ahí hay algo rojo pero es de los pétalos que por momento no tenemos y caliza 106 tenemos un poco de caliza en nuestro inventario así que lo vamos a ocupar o conseguir en el homicón y así ya tenemos un poco más 65 nos va dar lo que sería bueno de conectar de traer ya la electricidad cable tengo alambre tengo así que vamos a llevar ahora la electricidad y así a lo mejor poder conectar la fabricación de homicón allá para que funcione acá tenemos este que anda 66 66 y porque siempre le falta si le está faltando y porque necesita 15 este está también ay 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 será porque esta es banda una y necesitaremos la banda 2 ahora si porque esta bloqueada yo creo que esta dijimos a 60 o cuánto 45 y el otro también 45 si no me equivoco era así que los dos eran 45 entonces tendré que funcionar ahora que le aumentamos la banda 45 yo creo que el ascensor está todavía bloqueando más futas listo creo que este ascensor está también el uno así que lo cambiamos al dos y está parando así que arriba también hay algo que cambiamos y después tendré que darle los 15 por minuto este es todavía el uno y entonces las máquinas tendrían que estar a 100% 5 6 perfecto 4 5 6 y la misma cosa por aquí tendría que estar 6 7 y le sube ahora funciona y acá se está llenando después así que vamos de regreso y la línea de electricidad la colectamos de aquí así eso funciona así que de vuelta aquí hasta acá seguir y así podemos construir ya una segunda base de hormigón para que tenemos en dos lados el hormigón que nos alcanza y así suficiente lo que nos acaba y cuando construimos fue muy largo y si necesitamos tendremos y eso es bueno porque mejor tener más que menos también también miran que es lo que utiliza una fábrica así de hormigón componer las fundaciones y todo nos va a costar así que demasiado largo entonces hay un caracol ahora queremos poner las fundaciones para recoleccionar el hormigón creo que uno más alcanza tendremos que ver si es suficiente el bajo que está o si tenemos que bajarle más una producción taladro más bajo tenemos que ponerle si le ponemos un de uno no es demasiado y otra vez me lastimo no aprendo esto quitamos acá también y ahora tendré que funcionar le quitamos eso que hicimos taladro perfecto yo lo quisiera tener así para este lado la pregunta es que si le llegamos hasta el otro lado porque hay una segunda caliza un poco más adelante si le alcanzamos a llegar con el tamaño que estamos construyendo pero se ve bien creo que le y este me sigue o no pues se fue creo que para no quitar esto de la fruta vamos a construir por acá tenemos una roquita por acá por eso no es tan grave y esto acá también lo podemos quitar a ver acá tenemos la mitad así que le vamos a para llegar al tamaño inicial ah no podría funcionar así así estaríamos en el tamaño original de vuelta y acá le colocamos las fundaciones para que tendríamos el se nos fue entonces aquí alcanzamos a construir un poco esa es la pregunta una estación de fabricación este lo voy a conectar una vez igual tocará llevar este para abajo ahí no funcionará así que lo dejamos así este quitamos y la electricidad ahí entonces podemos ver tenemos 258 de consumación máxima 270 que pudimos conectar y la producción 239 la producción es la misma que la consumación que estamos haciendo por el momento por la biomasa por la biomasa ella consume solo lo que nosotros gastamos si no me equivoco este nos saca 60 y ese de abajo y hablamos que él nos quita los 30 esa es una normal total cimento omigón 49 y tenemos un poco más 10 yo creo que necesitamos y si construimos esto tenemos dos estaciones de omigón que nos están produciendo el omigón 15 30 por minuto cada estación hace 15 y a ver si funciona eso ponemos acá más o menos aquí así y la pregunta es dónde vamos a construir este pero yo creería que no sería mal de utilizar el espacio acá pero igual nos falta omigón y la electricidad se nos va a volver un problema porque no estamos teniendo suficiente electricidad fabricaremos este no estamos teniendo suficiente electricidad para toda la fábrica que queremos hacer pero ya tenemos la el lugar donde lo queremos hacer más tenemos el la ventaja que estamos preparando todo para hacer eso así que aquí estamos motosierra sería mejor necesitamos dos máquinas así que vamos a hacer un espacio más por acá y a construir así y de vuelta el resto ya tenemos en buenas cantidades es genial en la producción eso me gusta y otra vez nos falta bueno acá vamos a poner logística una unión así que de ahí vamos a ir en el medio y tendría que alcanzar con lo que tenemos que el otro también entra al medio este lo vamos a poner hacia el medio así entonces ya tenemos acá la preparación acá es el hormigón nos falta de todo ahí 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 si cuando hagan hagan una buena producción de hormigón porque lo van a necesitar sobre todo si lo hacen como yo con las fundaciones después van a venir los muros y todos esos las paredes y vamos a necesitar también más hormigón acá quiero uno por aquí y el otro vamos a conectarlo acá detrás si nos alcanza sería perfecto conectado y se va a sacar los 30 el otro va a sacar los 90 y vamos a poner acá un divisor y alcanza todavía así que esto vendrá con la cinta 2 y un constructor por allá y así como bueno si lo tenemos la instalación un constructor por aquí y uno por allá entonces este que entra después así mk1 funciona acá le decimos hormigón o hormigón tendría que mirar después con la electricidad si le ponemos más de los generadores de o los quemadores estos ya están produciendo genial y necesito que los dos me traigan el hormigón la pregunta es que lo traigo hacia allá así que logística unión de cintas y que lo lleva para allá entonces este no funciona así así es perfecto lo que tendríamos lo tomamos y nos regresamos acá con un contenedor organización entonces tenemos acá todo listo producción de hormigón logrado número 2 acá ya van a salir 1, 2 y el resto se va a meter acá la electricidad como se ve aquí máximo 271 de consumación y 270 que estamos haciendo así que estamos al límite lo que podríamos mirar es de conectar uno o dos de esos más de los quemadores pero estamos bastante secos y acá lo que me gustaría hacer es una rampa para abajo así tendríamos la posibilidad de caminar para arriba y si nos está consumiendo mucho hormigón este está bloqueado por ya veo esta cinta tendría que ir por acá y este después acá abajo y quitamos esto y después tendría que funcionar y acá lo que tenemos más de hormigón es el poste todavía lo voy a poner provisoriamente aquí desviar lo que tenemos que desviar entonces conectar esto y acá otra vez el poste eso vamos a tener que mirar otra vez un camino mejor cómo lo vamos a construir y la última rampa bueno tenemos acá la energía que nos va hacia acá abajo ponemos uno más acá y no sé si es mejor que los conectamos por aquí que traemos esto aquí abajo hacia allá este quitamos porque igual todas las máquinas están en el lado derecho entonces este ahí este tendría que poder ir hasta allá y estaríamos capaz de lograr de quitar este y esto es acá más hormigón 72 eso es ya bueno porque le quiero cerrar acá así tenemos acá como una fábrica cerrada no ese no era era el este quitamos de nuevo y cerramos ahora alto nos va a tocar los chiquitos aquí vi un pasto unas hojas y listo tenemos la bajada hacia el hormigón tenemos el hormigón que está produciéndose y acá si lo vamos a poner un poco para esconder eso o podríamos mirar de poner una rampa pero más chiquita ah tenemos las doble rampas entonces mejor todavía quitamos esto así gastamos menos de del material y igual cerramos y vamos por esas doble rampas doble rampas genial y así tenemos menos hormigón gastado yo creo que ahí también podemos cambiar a doble rampa esas son puras rampas con los bloques así doble rampa 1 2 y tendremos que quitar este perfecto son tres bloques que utilizamos de los cimentones en debes de utilizar 6 eso se hace también en el gasto del hormigón notable que necesitamos mucho menos hormigón si construimos con esas rampas regresa a mirar como tenemos el resto andando ahí tenemos la vieja la vieja fábrica que hicimos un día y acá están las placas nos están entrando bien las placas láminas reenforzadas acá los rotores rellenamos un poco lo que tenemos que rellenar en una parte tendremos no todo eso está en producción como vamos acá bien bien es que está andando bastante bien la fábrica acá pero es que no es suficiente necesitamos mucho más y con el resultado de las láminas que tenemos las reenforzadas más los rotores no es suficiente de lo que necesitamos y acá tenemos los cables también excelente cables y alambre nos están produciendo en buenas cantidades acá tenemos todavía un compañero que podemos quitar toca así no sé por qué pero cuando un cimentón está metido no funciona de quitarlo ahí toca ir a deshacer CDS manual o quitar las fundaciones acá tenemos uno metido yo creo por acá abajo pero está bueno así estamos haciendo una linda fábrica y me está gustando la producción que ya tenemos podría podría ser más por eso estamos en camino de hacer tenemos una buena producción de hormigón ahora acá a ver la vieja fábrica nuestro compañero cuánto tenemos acá un montón todavía 200 barras yo le quito acá un poco porque igual eso está siendo suficiente acá no tenemos guardado nada y acá cinco cupones con mucho gusto los cinco cupones especial la tienda y que vamos a comprar con cinco si vamos a construir la fábrica vamos a necesitar estas paredes no importa si son estas o estas la ventaja de estas paredes es que se puede pintar lo que significa que podemos la entrada y la salida pintar diferente para decir bueno eso va a nuestro almacén y el otro lo necesitamos para la producción y también tenemos los diferentes vidrios las puertas y estas no se pueden pintar yo creo que están siempre iguales en accesorio los conecta conectores de paredes es genial cimentos ya tenemos este que compramos este va a ser muy bueno este también hay algunas cosas que son genial tenemos el carrito acá para la fábrica las luces yo creo que eso necesitamos esperar de todos modos hasta que tenemos la el cuarzo yo creo así que sería bueno de ir por esas paredes compramos esas y después lo siguiente sería esto de electricidad 2700 le podría cambiar acá no eso ya es 2 para que va más rápido eso yo creo que es mk1 sí así que para serles honestos estamos con un avance bastante bueno aquí me funciona no comprendo tenemos una base compleja por momento pero tenemos todo lo que necesitamos allá dentro las láminas renforzadas las vamos a necesitar mucho porque todo lo que tiene que ver con esas bandas ascensores las necesitamos el hormigón para las fundaciones es de suma importancia acá tenemos otra vez madera para poner las hojas también ya las acabo y los pétalos los dejamos todavía porque no los podemos trabajar y si ese nos avanzó acá bastante el tanque está bueno yo creo que voy a rellenar llenamos todo acá a ponerle más más pero pero ya se nota que el combustible conseguirlo con la motosierra funciona más fácil si tenemos todo el setup que hicimos ahora para que la madera la ponemos solo en un contenedor y el resto hace las máquinas nos damos cuenta que nos ayuda mucho porque al fin del día llegamos de vuelta y solo cogemos lo que necesitamos y acá esta yo creo que no gastó tanto y esos 200 del biocombustible nos nos quedó un tiempo estuvimos construyendo bastante en el otro lado yo creo que vamos a acabar y apunto el episodio comemos las dos nueces y a esto lo ponemos de vuelta esto tampoco lo necesitamos esto ya lo botamos porque no hace falta así entonces regresamos allá y terminamos el episodio este donde logramos bastante en el tema del hormigón lo que es importante para nosotros tenemos el nuevo lugar donde queremos la fábrica vamos a comenzar a preparar todo el material para la fábrica significa que necesitaremos el hierro si no me equivoco son 600 de hierro que necesitaremos así que con esas 6 que tenemos allá nos alcanzarían son 600 y con eso alcanzaría de conectar solo 6 mirar que nos dan 100 por hora por minuto y también mirar por el tema de la electricidad nos va a tocar después ese también tiene 300 así no tenemos que ir tan lejos para el hormigón y la próxima vez vamos a llenar acá este vacío que tenemos pero tenemos ya la fábrica acá chiquitita de hormigón así que les digo muchas gracias por mirar y nos vemos a la próxima